...con el Mintic, Diego Molano, quien se define a sí mismo en su blog como un boyacense amante de la gastronomía, pero eso sí con la firme convicción de que masificar el uso de las tecnologías reducirá la pobreza del país. Estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Javeriana y realizó una maestría en Economía en la misma institución, para más tarde complementar sus estudios con una maestría en Negocios en el IMD. Ha trabajado en compañías como Bell South y Telefónica y fue fundador de la Asociación de Reguladores de Telecomunicaciones de América Latina y desde el 6 de agosto de 2010 es el Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y hoy le agradecemos mucho, Ministro, por estar con nosotros aquí en la República. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todo el equipo de la República por tenernos aquí hoy. Y realmente estoy impresionado de ver este sistema de producción de periódicos con gran uso de las TIC y eso me parece maravilloso. Empecemos hablando de uno de los planes bandera del Ministerio, que es el proyecto de Vive Digital, con el que el gobierno busca la masificación del Internet. ¿Cómo va Vive Digital? Bueno, vamos muy bien. Es un plan que ha sido muy innovador desde la misma forma en que lo construimos el plan, ¿no? Cuando construimos este plan, lo primero que hicimos fue crear una red social, que es vividigital.gov.co, en la que se escribieron más de 5.000 personas y esas 5.000 personas todas nos dieron realimentación de qué hacer. Y tuvimos mucho debate sobre el gran objetivo del plan Vive Digital. Mucha gente decía, no, es que Colombia en materia de tecnología tiene que ser el Silicon Valley de América Latina o Colombia tiene que copiar lo que hizo Israel. Pero al final del día en esos debates llegamos a una conclusión muy importante y es que la tecnología es para solucionar nuestros problemas. Y el principal problema de este país es la pobreza. El segundo problema es el empleo. Por lo tanto, nuestro foco y nuestro objetivo es, con Internet, reducir la pobreza y generar empleo. Y es apenas lógico que eso pasa. Hay una correlación clarísima en los estudios entre el Internet y la reducción de la pobreza. Pero, por ejemplo, cuando llevamos computadores o tabletas a las escuelas públicas del país, cuando conectamos una escuela rural a Internet, llevamos los computadores, llevamos también obviamente la apropiación tecnológica, la capacitación a los maestros, etc. Vemos que ese niño de esa escuela, conectado a Internet, tiene acceso a toda la información. Exactamente igual que un niño que va a una escuela rica, privada, en un estrato 6 en Bogotá, Medellín, Cali o Miami o Londres. Y eso es cerrar brechas. Eso es dar más oportunidades y al final del día reducir la pobreza. ¿Pero qué puede decir frente a las críticas que dice que las velocidades de este plan de Vive Digital en banda ancha son todavía muy lentas? ¿Cómo así las velocidades? Pues, dicen que las velocidades con las que cuenta el banda ancha del proyecto Vive Digital todavía son muy lentas para lo que ya podrían ser en rapidez. Se quedan cortas. Bueno, no sé de dónde vienen esas críticas. Porque, es decir, en nuestro plan, por ejemplo, estamos montando la red de fibra óptica, la mejor red de fibra óptica que llamamos Backmont Nacional de toda América Latina. De lejos la mejor. No hay ningún país que tenga una red como la que estamos construyendo nosotros en Colombia, llegando con fibra óptica a todos los municipios del país o con una situación de banda ancha a todos los municipios del país. No existe ningún país en América Latina que esté creciendo en materia de banda ancha tan rápido como Colombia. Empezamos este gobierno con 2.2 millones de conexiones a internet de banda ancha y ya vamos en más de 6.3 millones de conexiones. ¿Y esperan finalizar con cuántas conexiones? Con 8.8 millones de conexiones. Ahora, regulatoriamente la definición de banda ancha, la colombiana está muy por encima del resto del promedio de América Latina. Es decir, por ejemplo, mientras que en Brasil una conexión de 256K es considerada banda ancha, en Colombia las de más de un mega son solo consideradas banda ancha. Hay que ir mejorando, obviamente, permanentemente la calidad de las comunicaciones y las velocidades, definitivamente. Y eso se hace con más fibra óptica, con más inversión, con más infraestructura. Pero digamos que vamos bien. Obviamente, pues si nos comparamos con las soluciones que hoy en día tienen economías como las de Estados Unidos o ciertos países europeos, pues en velocidades, sí, ellos van un poco más adelante que nosotros, pero la velocidad nuestra de crecimiento, nadie la iguala. Bueno, vamos a empezar con una pregunta de Camilo Giraldo. Él es periodista de la sección de empresas. Buenos días, ministro. Yo quisiera saber qué inversiones hará el ministerio este año. Bueno, nosotros estamos haciendo grandes inversiones en diferentes áreas. Biodigital tiene en cuenta que el mundo de las TIC tiene un ecosistema, uno de los ecosistemas que tiene cuatro elementos. Un elemento es la infraestructura. Tenemos que promover que haya más fibra óptica en el país, redes de cuarta generación, data centers, cables submarinos. Y ahí vamos, pues, muy bien. El segundo componente son los servicios. Es decir, que esa infraestructura se utilice para vender servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, fibra óptica que entra a la casa de una persona aquí en Bogotá. Esa fibra óptica que es la infraestructura, por ahí se vende el servicio de internet, de telefonía fija, de televisión, y en el futuro, pues, muchos más servicios. El tercer elemento del ecosistema son las aplicaciones. Es decir, no sirve construir las autopistas si no las llenamos de contenidos. Entonces, el mundo de aplicaciones es muy importante. Y el cuarto elemento son los usuarios. Usuarios. Hemos transformado a los usuarios en una cosa que llamamos prosumidores, productores y consumidores de contenidos. Entonces, este ecosistema lo que hace es que, por ejemplo, ¿por qué los colombianos no se conectan a internet? Mucha gente piensa que es un problema de plata o que es un problema de infraestructura. No, lo que encontramos es que para el colombiano de verdad, que es el colombiano de estratos bajos, de estratos 1, 2 y 3, en donde está el 88% de la población del país, el problema no es ese. El problema es de aplicaciones. Porque internet hoy en día es para los ricos del mundo. Internet no es para los pobres porque no hay aplicaciones para los pobres. Esa es la restricción que existe. Entonces, nosotros estamos invirtiendo para que haya aplicaciones. Entonces, ¿cuánto estamos invirtiendo? Pues muchísima plata en desarrollo de aplicaciones. En aplicaciones para gobierno en línea, por cerca de 100.000 millones de pesos. Que Colombia es líder en la región, en gobierno en línea. En que haya emprendedores, compañías nuevas montando aplicaciones. Y para eso tenemos otro programa que se llama apps.co, que es ya, digamos, reconocido internacionalmente, un programa que tiene más de 20.000 personas que están ahí desarrollando planes de negocio para montar aplicaciones y que todos los días vemos nuevas aplicaciones que salen para ese Colombia de verdad. También en el mundo de las aplicaciones, aplicaciones para las pymes, por ejemplo. ¿Por qué? Vaya a vender a ustedes, por ejemplo, internet a una tienda, a un tendero de un barrio de Estrato 1 o Estrato 2 en Colombia. Y él dice, ¿y el internet para qué? No, pues que usted puede tener su Facebook. ¿Para qué al tendero? ¿Para qué le sirve el Facebook? Si el tendero tiene una economía de subsistencia de su flujito de caja diario. ¿Sí? Y dice, no, pues usted puede llevar su contabilidad aquí, en una aplicación en la noche. Y dice, ¿y para qué si yo la llevo aquí detrás del cartón del Marlboro? ¿No? Eso no me genera ningún valor. No, usted puede llevar su inventario aquí en internet. Y dice, ¿para qué si el inventario lo tengo aquí, lo chequeo y aquí en este cuadernito lo reviso y si yo tengo un programa? A ese tendero colombiano, internet no le genera valor. Porque no hay aplicaciones. Entonces también tenemos un programa para desarrollar aplicaciones para esas pymes. Cuando empezamos este gobierno, solo el 7% de las pymes estaban conectadas a internet. Hoy ya estamos cerca del 25% de las pymes. Nuestra meta es llegar al 50%. Pero eso solo se hace desarrollando aplicaciones para ellos. Y también seguimos desarrollando infraestructuras. La fibra óptica en el país, que es una inversión de más de 418 mil millones de pesos. Estamos invirtiendo en computadores para educar. En este gobierno, con todo lo que tenemos planeado, vamos a entregar más de 2 millones y medio de terminales de banda ancha para las escuelas. Eso es más de 10 veces lo que se entregó en los 8 años del gobierno del presidente Uribe. Sí, es decir, es otro nivel. Totalmente diferente en materia de tecnología para la educación, por ejemplo. Entonces, estamos haciendo inversiones, pero todas tienen que ver a todo ese ecosistema. No únicamente a infraestructuras, sino mucho a aplicaciones y también mucho a capacitación de los usuarios. En la última encuesta encontramos que en las ciudades, por ejemplo, 8 de cada 10 colombianos ya usan internet. Los que no lo usan, hay un porcentaje muy grande que no lo usan porque no saben cómo. Entonces, estamos también capacitando a los usuarios para enseñarles a usar internet. Justamente, hablemos un poquito más sobre ese programa de Apps.co. Pregunta que va a hacer Johan Ochoa, que es nuestro editor de Nuevos Medios. Ministro, justamente retomando el tema de Apps.co, esta iniciativa que está haciendo el gobierno, ¿cuántos ha invertido? ¿Qué resultados esperan? ¿Y cuál es el potencial de exportación de esta iniciativa? Bueno, Apps.co, estamos invirtiendo 30 mil millones de pesos en esto, pero además, al igual que todos los programas que hacemos, nosotros miramos es cómo con esta plata conseguimos más recursos, es decir, cómo multiplicamos lo que nosotros ponemos. En todo lo que hacemos siempre, le estamos viendo con esa visión de, si yo pongo un peso, por ejemplo, con la fibra óptica. La fibra óptica es una inversión de más de 1.5 billones de pesos, pero nosotros sólo ponemos 400 mil millones. El sector privado pone el resto. En Apps.co hemos tenido un gran apoyo de la empresa privada y está la empresa privada metiendo mucha plata también aquí. Y en Apps.co hoy tenemos a más de 21 mil personas haciendo planes de negocios y ya empiezan a salir resultados importantes como TAPSI, por ejemplo, como Banitech.co, como... Pero, al contrario de lo que la gente cree, la mayoría de empresas que están aquí no están pensando en exportar los servicios a otros mercados. Porque hemos encontrado que el gran mercado es el mercado colombiano. O sea, si yo desarrollé una aplicación, ¿para qué movía el mercado de Estados Unidos a competir salvajemente allá con otros sin el mercado colombiano? Prácticamente... Todo lo contrario. Ahora los que están afuera aquí en el mercado, con una gran oportunidad de negocio. Y es que si aprendemos en nuestro mercado de atender esa base de la pirámide, esos estratos bajos, vamos a tener ahí sí la oportunidad, después de que aprendamos de nosotros mismos, de salir a vender esas aplicaciones a todos los estratos bajos del resto de países. Es una gran oportunidad. Y lo que estamos viendo, repito, es que la mayoría de las aplicaciones que están haciendo son para el mercado colombiano. Vanessa Pérez es periodista de la sección de empresas especializada en automotores. La tiene aquí. ¿Qué traza? Aquí. Ministro, uno de los temas más importantes del Ministerio ha sido la subasta de 4G, que ha sido, pues, muy polémica desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es cómo garantizar la libre competencia de los operadores por todo el tema de Claro. ¿Qué aspectos o qué elementos puede garantizar el Ministerio para que este servicio de 4G efectivamente se dé con libre competencia para los operadores? Bueno, aquí hay varios elementos de este proceso de 4G que está abierto y que la subasta será el día 23 de junio. El primero que buscamos es que lleguemos rápidamente con esta nueva tecnología a los estratos bajos. Es decir, cómo llegamos rápidamente a estratos bajos con esta última tecnología que 4G es el Internet inalámbrico de alta velocidad. Entonces, uno, pues, que en las condiciones de esta licitación, los que ganen tienen que llevar esa tecnología a todas partes. Porque sería muy injusto dejar unos municipios con tecnología y otros sin tecnología. Es un elemento importante es que estamos llegando a todos los municipios del país con cuarta generación. Eso nunca ha pasado en ninguna parte de América Latina. En ninguna licitación, en ningún proceso. Es un proceso muy duro para los operadores. Ellos se quejan de eso. Pero estamos en un gobierno que quiere hacer un país más justo y el problema es que si no lo ponemos ahora, después ya es imposible. Después dicen que eso no es parte de mis obligaciones y yo no llego. Entonces, ¿quién? Y en nuestros planes de negocio, pues, vemos que llegar a la mayoría de esos municipios no es rentable. ¿No? Porque no hay suficiente tráfico, no hay suficientes clientes para que hagan eso rentable. Entonces, hay unas obligaciones muy grandes de llegar a todas partes. Segundo, que nos ayude no solo con la infraestructura, sino también con llevar tecnología a las escuelas públicas. Es decir, una obligación entre todos de poner más de un millón de tabletas para las escuelas públicas. Tercero, que los colombianos beneficiemos de más competencia y mejores tarifas. Y eso no es solo el proceso de 4G, sino más de las regulatores que se han tomado. Entonces, aquí hay unas condiciones especiales para que vengan nuevos competidores al mercado. Es decir, se están definiendo realmente... Si uno analiza las condiciones, son ideales para que vengan nuevos operadores. Y además, pues, hay medidas regulatorias para, digamos, regular la posición de dominio que tiene claro en el mercado, que ya están funcionando. Por ejemplo, las medidas regulatorias que tomó la Comisión de Regulación hace unos meses, ya hicieron que las tarifas para llamar entre operadores cayeran más de un 30% para prepago y más de 20% para contrato. O sea, sí está funcionando. Para acabar el efecto club. Efectivamente. Ya está sucediendo. Entonces, esas medidas están tomando efecto y, pues, ya depende de la habilidad comercial de las empresas de ir capturando más y más clientes. Sigamos con una pregunta de Mónica Parada, quien conoce muy bien porque es nuestra periodista especializada en temas de tecnología. Ministro, quería hacerle una pregunta. La última vez, cuando se presentaron los pliegos finales de 4G, se establecieron todas las condiciones, digamos, favorables para los entrantes para que fuera llamativo el mercado. No obstante, los analistas y algunos de las empresas que habían manifestado que estaban interesados en hacer parte de ese grupo de entrantes indicaron que los precios base eran muy altos o eran más altos que en otros procesos, más altos de lo que esperaban. ¿Usted qué piensa, digamos, de ese tema? Obviamente que no. Obviamente, pues, ellos siempre van a tener, entonces, si yo desde ellos, pues, también me quejo hasta el último momento para ver si puedo pagar menos. Pero la verdad es que los precios, cuando uno los compara, son bastante favorables. Pero además, una diferencia, por ejemplo, si uno hace un análisis internacional sobre esos precios, son muy favorables para los entrantes en Colombia. Pero no solo eso, sino que las reglas del juego hacen que las ventajas no sean solo por el precio, sino por otras reglas. Y es que toda esa plata que se recoge de esas subastas entra al fondo de TI, que es un fondo social, a través del cual, por ejemplo, financiamos la fibra óptica. Colombia es el único país de la región en que el fondo efectivamente funciona. Entonces, toda la plata que entra se devuelve a la industria. Toda la plata. Mientras que en los otros países esa plata entra y esa plata nunca la industria la vuelve a ver. Entonces, digamos, y ellos se benefician de eso. Por ejemplo, un nuevo entrante ya se puede beneficiar de la red de fibra óptica, que es una red de fibra óptica abierta que ellos la pueden usar. Ellos se están beneficiando de las tabletas de las escuelas. Ellos se benefician del desarrollo de aplicaciones que hacemos que todo se financie con esos recursos. No hay ningún país en la región en donde eso pase. Ninguno. Entonces, hay que verlo también. Yo pago, pero me están devolviendo por el otro lado. Pero, no solo eso. El entrante que viene puede usar la infraestructura de los establecidos. Las torres de los establecidos tienen que entregarse también a los entrantes. Y, inclusive, los entrantes están obligados a prestar servicios de roaming. Entonces, realmente, si uno ve todo el paquete completo, no hay ningún proceso que haya favorecido tanto la competencia. Que para nosotros es fundamental que haya más competencia, porque sabemos que la mejor forma regular es que haya más competencia, porque entre más competencia hay más beneficios para el consumidor. Incluso limitando esta competencia no se condena al rezago en algunas partes. Por ejemplo, claro que es quien tiene más poder y más infraestructura. Limitarlo a que participe por un solo espectro no afecta. No afecta la competencia. Tanto la competencia como el servicio al consumidor. No porque, fíjame en cuenta, habrá muy buena competencia, muy buena competencia, pero repito, con unas reglas sociales. El que quiera venir, por ejemplo, a competir en un mercado rentable, por ejemplo, en el norte de Bogotá. Viene por el mercado de Bogotá o por Medellín, por el poblado de Medellín, donde son mercados de los estratos más altos del país. Esos operadores también tienen la obligación de irse a los pueblitos pobres. Y está diseñado para tener cobertura en todo el país, en todos los municipios. Entonces, la verdad es que hemos buscado un escenario que balancee eso de decir, oiga, ¿usted quiere lo rico? Sí, pero también tiene la obligación de ir a lo pobre y poner tabletas en las escuelas públicas, etcétera, etcétera. Sigamos con una pregunta de Rogelio. Él es el editor de Globo Economía. Bueno, ministro, respecto a esa entrada de los nuevos operadores, hablando como en términos reales, ¿usted sí cree que va a pasar? ¿Sí cree que hay alguien que pueda estar interesado y en ese caso tiene alguna empresa en mente que pueda entrar? Bueno, muchos operadores que han manifestado su interés y la semana pasada, aprovechando que en Colombia la gente no estaba trabajando, no fui para Nueva York a hacer el roadshow de 4G2B, pues reuniones con operadores interesados, con los banqueros que financian a los operadores, con fabricantes de tecnología. Y la verdad es que yo veo muchísimo interés de compañías nuevas para entrar a esta subasta. Entonces, pues digamos que hay muchas de las que ya sabemos que están aquí haciendo los planes de negocio y que han manifestado su interés, oficialmente manifestaron su interés a Bantel, DirecTV, Nextel International, ETV, también manifestaron su interés por entrar a esta subasta. ¿Cuántas empresas cree que participarán realmente en la subasta de 4G? Bueno, la verdad es que el mercado va cambiando mucho, pero esperamos en que obviamente las establecidas participen y que al menos, al menos, al menos, tres nuevos competidores lleguen a pujar por esa subasta. Iván Bernal es nuestro editor de NEC Ocio. Ministro, es noticia, pues la entrada de Virgin Mobile, un nuevo operador internacional, pues que trae todo un nuevo esquema de cobros y de funcionamiento a través de segundos en vez de minutos. Sobre esto, tengo dos inquietudes. Pues, ¿cómo se protege o cómo se vela por estas nuevas modalidades de pago que traen algunos operadores como este? Y además, ¿qué otros operadores internacionales han manifestado interés o están preparando su ingreso al país? Bueno, este escenario de Virgin Mobile que viene a Colombia como un operador que llamamos operadores móviles virtuales, operadores que usan la infraestructura de otros, pero que vienen con atacar nuevos mercados, con nuevos modelos, pues son bienvenidos. Y para eso, en este gobierno hemos sacado regulaciones y puesto en práctica muchas cosas para favorecer que vengan. Cosas como la portabilidad numérica, cosas como el roaming obligatorio de los operadores, como unas condiciones especiales para esos operadores móviles virtuales para que efectivamente hagan sus inversiones y compitan en el mercado y traigan beneficios a los clientes. Nosotros lo que buscamos es que vengan más, vengan más porque entre más competencia, más beneficios para el consumidor. Entonces, y más innovación en la industria. Y bienvenido Virgin y bienvenido a todos los operadores que quieran establecerse en el país y prestarse el mismo de telecomunicaciones. ¿Y algunos que están preparando? Pues hay muchos en la región y algunos locales, ¿no? En este negocio de los operadores uno ve de diferentes tipos. Un tipo es el que tiene una marca importante mundial, pero que viene solo con ese negocio de telecomunicaciones. Otras, por ejemplo, que uno ve comúnmente son compañías que están en otro negocio, por ejemplo, supermercados o aerolíneas o lo que sea. Y dicen, oiga, monto eso como un negocio adyacente. Entonces, como ese negocio adyacente, porque ya tienen los clientes, ya tienen los medios de pago, etcétera, etcétera, y ahí lo enviendo además telecomunicaciones. Entonces, pues, muy seguramente en los próximos años aparecerán de los unos y de los otros. Volvamos con Mónica Parada. Ministro, con los... Bueno, se había hablado inicialmente cuando se lanzó la subasta de 4G que también ya estaban preparando la subasta del dividendo digital. ¿Qué pasa con esa subasta, digamos, a raíz de los atrasos en el calendario que tuvo la subasta de 4G? ¿Para cuándo queda la subasta de 700? Bueno, la subasta de 700, porque ya estamos trabajando en ello y para que la gente, todo el mundo entienda estos términos técnicos de la industria, el dividendo digital son las frecuencias que deja la televisión, el cambio de la televisión analógica a la televisión digital. Es decir, cuando uno apaga la red de la televisión analógica, que es la que todos conocemos y nos pasamos a digital, esas frecuencias se utilizan para servicios de cuarta generación y esas frecuencias son las más apetecidas del mundo, porque son unas frecuencias muy bajas que tienen mayor cobertura. Entonces, la inversión es menor porque hay que poner menos celdas. Son inversiones que son frecuencias que la cobertura es muchísimo más grande que lo que estamos haciendo en esta subasta de 4G. Por lo tanto, las compañías ponen mucha más plata por estas frecuencias. Y las grandes subastas de Europa y Estados Unidos han sido justamente con estas frecuencias de 700 MHz dividiendo digital. No vamos a tener ningún retraso. El problema que tenemos de estas frecuencias es que la tecnología para esas frecuencias aún no está lista. No existe. Ya está diseñada, pero todavía no está masivamente comercialmente. Y esa realmente es la principal restricción que tenemos. Es decir, si no sacamos nada con hacer una subasta, si las redes no se pueden montar porque los fabricantes tienen los equipos listos. Estamos ya siendo aquí los primeros pilotos de América Latina. En esas frecuencias con los fabricantes, la Agencia Nacional del Espectro ya está sin pilotos para mostrar que eso funciona. En esto, el mundo va muy, 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 muy rápido y que para mediados del próximo año ya la tecnología va a estar totalmente lista. ¿En algún estimado entonces? Sí, nosotros la subasta la abriremos a fines de este año para que se ejecute el primer semestre del próximo año. María Paula Albán es nuestra editora de finanzas y es quien hace la siguiente pregunta. Ministro, una de las grandes quejas de los usuarios es la caída del servicio. Todo el tiempo se está cayendo la señal de los celulares, el plan de datos no funciona. Y ustedes han planteado que uno de los prerequisitos para participar en la subasta es que los operadores mejoren la calidad del servicio que prestan. Y para eso también el regulador, la CRC, tiene un proyecto que busca compensar a los usuarios cuando se cae el servicio. ¿Ustedes están participando de alguna manera en este proyecto y si se va a llevar a cabo cómo sería el control para los operadores? Bueno, este proyecto lo aprobaremos en las próximas semanas y la verdad es que estamos muy preocupados porque la calidad de la prestación de los servicios en Colombia no es lo que los usuarios esperan, es muy, muy regular. Y realmente vamos a cambiar varias cosas. Uno, los topes que había de límites de calidad. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de llamadas que se caen. Era del 3%, lo bajamos al 2%. No puede haber ningún operador que más del 2% de las llamadas se caen. Dos, la forma de medirlo. Antes, hoy todavía se miden, es por unas mediciones técnicas que hacen los mismos operadores, que nosotros supervisamos que sea bien. Pero vamos ahora a cambiarla para que la medición sea la experiencia del usuario. Antes eso era muy difícil, pero hoy en día gracias a la tecnología es muy fácil. Y yo tengo en este teléfono una aplicación que se llama MyMobile Coverage. Hemos hablado, y hay 14 aplicaciones de esas. Hemos hecho un concurso y hemos seleccionado a MyMobile Coverage como la forma, como la medición oficial del gobierno. Y ellos nos están haciendo la aplicación para Colombia. Gratis para que todos los colombianos se bajen en su celular una aplicación para medir su propia calidad. Cuando ya hacemos las pruebas, cuando hacen las pruebas se dan cuenta que lo que ve el usuario es mucho peor que lo que se está midiendo técnicamente dentro de la red de los operadores. Y la diferencia es muy grande. Pero aquí con esas mediciones vamos a hacer que los operadores le devuelvan automáticamente la plata a los usuarios. Que eso es muy importante. Pero ¿cómo va a funcionar? Si yo estoy hablando con alguien y se me cae la llamada, ¿qué tengo que hacer? No, pues entonces ¿qué pasa? Con el número de llamadas caídas que tengas reportado en tu celular, vas a tener derecho a que te compensen con minutos, si eres de prepago, ¿sí? Para que te devuelvan minutos o si eres de prepago que en la siguiente factura te rebajen la plata de la factura. Sigamos con Andrea Mancera, ella es nuestra editora de Asuntos Legales. Señor Ministro, ¿en qué va el proceso o si ya se terminó desde la demanda que habían instaurado en la Junta de la ANTB, demanda de inconstitucionalidad para que el Ministro de las TIC no estuviera en la Junta? Bueno, eso está en un proceso. Hace dos semanas se cerró el plazo para presentar los arregatos de todas las partes. Obviamente nosotros como gobierno presentamos claramente nuestra posición. Vemos que realmente eso fue pues un error de la Autoridad Nacional de Televisión y que pues no tiene ningún sentido que eso pase. Yo creo que hemos pasado a otra fase con la Autoridad Nacional de Televisión de concentrarnos en dar resultados, en sacar este año en Tercer Canal, en montar una cosa muy importante que es la televisión social. Mire, más del 8% de los hogares colombianos no reciben señal de televisión. Pero ¿cuáles hogares? Los que están en las fronteras. Yo cuando viajo me duele muchísimo ir por ejemplo a las fronteras colombianas, a las zonas apartadas y ver que la gente en nuestras fronteras ve televisión venezolana o ecuatoriana y no debe televisión colombiana. Eso es realmente uno da dolor de patria eso. Porque nunca nadie se ha puesto a decir, bueno, ¿cómo solucionamos este tema de llevar la televisión a todos los rincones del país? Ya con la ANTEB tenemos un gran proyecto de televisión digital social para llevar señal a todos los rincones del país a través de un sistema satelital. Y ya está el proyecto diseñado y estamos en plena ejecución. Esperamos que este año ya los colombianos empiecen a disfrutar de esta televisión social. Pregunta Tatiana Arango, periodista de la sección de empresas. Ministro, como miembro de la Autoridad Nacional de Televisión, ¿qué podría decirnos sobre el proceso del Tercer Canal y, pues, puntualmente, ¿cuándo se reabriría? Bueno, el proceso del Tercero, Cuarto o Quinto Canal, porque eso es realmente lo que nosotros buscamos es que haya más oferta de televisión. Tenemos un cronograma que yo lo estoy haciendo seguimiento todas las semanas en la Junta, que es los jueves a las 7 de la mañana, lo primero que vemos es ¿y en qué vamos? ¿Sí? Con todo el proceso de apertura. Y tenemos un programa muy estricto para que este año se asigne él o los nuevos canales de televisión. El año pasado tuvimos dos grandes inconvenientes de la ANTV y fue que las licitaciones públicas para contratar la banca de inversión se cayeron. ¿Por qué? Porque al final del día, y nos pasó el último proceso, a ninguna banca de inversión le interesa este proyecto. Porque es un proyecto muy mediático, es un proyecto con mucha crítica, es un proyecto que dicen yo prefiero hacer mi trabajo aquí pero que no me vayan los medios a criticarme a mis cosas y a salir, y además pues con el proceso del Tercero Canal anterior, la cantidad de demandas, entonces dicen el riesgo reputacional, dicen yo no me meto ahí. Y eso pasó, que los que recalificaron se retiraron al final del día, no quiero meterme en ese lío. ¿Eso qué ha obligado? Pues nosotros tenemos ahorita, teníamos dos caminos, abrir por tercera vez la licitación. Sí, pero ¿para qué? Si es que ya se va a presentar. O hacerlo nosotros mismos, con ayudas de expertos y de universidades, y ese camino es el que tomamos. Hacerlo nosotros mismos con la ayuda de expertos y con las universidades. Entonces con eso vamos a cumplir nuestro cronograma. ¿Y para cuándo? Para este año, que este año en diciembre ya esté en proceso. Sigamos con Nicolás Abreu, él es el editor de Economía. Ministro, dos preguntas rápidas. Hemos visto que la CRC y la SIC han sacado resoluciones que favorecen a los usuarios, como la de los minutos prepago, la de mayor vigencia. ¿Qué otras medidas están trabajando en conjunto? Y la otra, los empresarios siguen esperando que la locomotora de la innovación salga de la estación. ¿Qué están haciendo en su ministerio para que eso suceda? Bueno, la CRC siempre está pensando en ver cómo hace para tomar decisiones que favorezcan más a los consumidores, y de hecho ha tomado medidas como las de regular las tarifas entre operadores, que ha tenido unos impactos importantes, los minutos en prepago, y las medidas de protección al consumidor también que se ha tomado. Por ejemplo, la gente llamaba porque tenía un reclamo, una queja. Entonces llama al número X, oye el operador, y entonces le contesta a una máquina, no, presione uno para tal cosa, después presione dos, después presione tres, y una llamada se le cayó, y una y media hora y nada. Desde el año pasado, usted puede enviar un mensaje con la palabra que es al número 85432, y el operador tiene 24 horas para volver a la llamada. Y está funcionando, nosotros lo estamos mediando y está funcionando. Ese tipo de medidas para hacer más fácil la vida de la gente son los que la comisión está expidiendo, y además con la superintendencia de industria y comercio, con la que estamos trabajando muy de cerca, porque otra cosa que hemos cambiado es la forma de hacer la regulación. Antes la regulación se hacía, después, bueno, está ya el de control-controles, ¿no? Ministerio de Controles, superintendencia-controles, no, ahora estamos haciendo todo un análisis de cómo hacemos regulación autocontrolable, que sea más fácil verificable, ese tipo de cosas. Hemos cambiado radicalmente la forma de hacer regulación. Entonces vendrán siempre medidas de protección al consumidor. Y unas muy buenas, importantes, en cómo masificamos más rápidamente, qué medidas tomamos para llegar más rápido a los usuarios de estratos bajos. Miren, la CRC de Colombia, el único regulador de América Latina que tiene gente especializada en pobreza. Es decir, nosotros tenemos un reto en la CRC, y en la CRC, toda la gente de la CRC tiene que entender dos cosas, cómo funciona el negocio de telecomunicaciones, de muy buenos expertos, pero también cómo es nuestro mercado. Nosotros ahí hacemos ejercicios todas las semanas de ver cómo llegamos con más soluciones a la gente de los estratos bajos. Y eso muestra cómo la CRC ha cambiado ese chip radicalmente en este gobierno. Que tengamos expertos en pobreza que dicen, oiga, cómo hacemos regulación social. Y este modelo de regulación social ya es ejemplo de América Latina. Ya hoy en día, por ejemplo, los subsidios de estratos bajos, que fue todo salido de la CRC. Estamos hoy en día creciendo más del 15% en crecimiento de Internet en estratos bajos gracias a esa regulación de subsidios a estratos bajos, que se dan en promedio 300 mil pesos de subsidios por cada nuevo hogar en estrato bajo, que son los incentivos que tienen los operadores. Y estamos creciendo muy rápidamente gracias a esa regulación social que surgió de ese análisis que hace la CRC. Ahora, sobre el tema de la locomotora de innovación, pues nosotros, la locomotora de la estigma a velocidad de tren bala. Y no este año, desde el año 2011 va ya a velocidad de tren bala. Está creciendo por todo lado, donde lo vea. Somos el país de mayor crecimiento en venta de computadores de América Latina. Tenemos los computadores más bajos de todo el continente, los precios de los computadores más bajos de todo el continente. Gracias a que no tenemos ningún tipo de impuesto. En la última reforma tributaria eliminamos el IVA de las tabletas, no hay aranceles, todo ese tipo de cosas. Somos líderes en gobierno en línea. El gasto público en TIC está totalmente disparado. En Vivo y Digital hemos planeado invertir 5 billones de pesos, por ahí pasamos el año pasado. O sea, en 4 años teníamos 5 billones, ahora ya es por ahí pasamos. Y todas las gobernaciones, todos los departamentos tienen su propio plan de TIC. Todos. Si usted va a Casanare, Vivo y Digital, Boyacá, Vivo y Digital, Bichada, Vivo y Digital, Nariño, Vivo y Digital. Las principales ciudades lo tienen. Pasto, Vivo y Digital, Tunja, Vivo y Digital, Vivo y Digital, Bucaramanga, Vivo y Digital. Todas esas gobernaciones ahora tienen secretarios de TIC, igual que antes tenían secretarios de salud y de obras y ahora también secretarios de TIC. Todos los ministerios tienen su CIO, su Chief Information Officer. Y todos están invirtiendo enormemente. Mire, la inversión tan grande que se da en el presupuesto para los temas de TIC y justicia, por ejemplo. O sea, para TIC y salud pública. Todos los ministerios tienen su propio plan Vivo y Digital. Todos. Por ejemplo, el ministro Vargas Lleras. Todas sus casitas están conectadas a Internet y además vienen con un subsidio de 300 mil pesos para el computador. Nosotros vamos a toda máquina. Por donde lo mire. En el número de emprendedores. Colombia es en el apps.com, incluya. O sea, esta es la computadora nuestra de la velocidad 3 val. Ministro, vamos ya con las últimas preguntas. Una de María Carolina Ramírez, que es periodista de la sección de finanzas. Una última de Mónica Parada y dos de los tuiteros. Ministro, quería preguntarle por qué se paró el proyecto de Pague Fácil, Pague Digital, que pretendía llevar transacciones financieras a mayor número de población a través de medios digitales. La verdad, es un proyecto muy importante para hacer que haya nuevos medios digitales. Y esa decisión se tomó en Consejo de Ministros porque al ver la agenda legislativa tan compleja que tenemos, pues claro, el gobierno tiene que decirle yo a qué le apunto, qué es prioritario. Pues para el presidente Santos es prioritaria la reforma de la salud. Hay temas de defensa que son prioritarios. Y digamos que somos conscientes, nosotros, el ministro de Hacienda, y yo, que es un proyecto conjunto entre los dos, que pues hay otras prioridades y la agenda del Congreso no está para que entre. Está listo el proyecto, pero la verdad es esa, es que la agenda del Congreso es muy compleja. Entonces, digamos, no hay suficiente combustible legislativo para poder también sacar esta. Y nos da susto de que lo presentamos y se muera en el camino porque no hay espacio, no hay tiempo dentro de las horas de los congresistas de debates para estos otros proyectos porque hay otros prioritarios, desafortunadamente. Pero estamos seguros que será un proyecto perfecto para el primer periodo para presentar el 20 de julio del año 2014. ¿Mónica? Ahora, perdóname, te quiero complementar. Eso no quiere decir que nos quedemos quietos con eso. Estamos trabajando también en reglamentación de las normas actuales para promover que haya más Banca Móvil. Por ejemplo, la CRC está trabajando en un proyecto para que los cargos de los operadores de Banca Móvil se reduzcan. Ministro, usted mencionaba previamente que ya empezaron a bajar las tarifas. El director de la CRC también lo había anunciado. Marzo era el mes de la guerra de tarifas. Pero más allá de las guerras de tarifas, seguimos viendo que los terminales, por ejemplo, son muy costosos. Y eso es otro tema en lo que ustedes también habían enfatizado que querían trabajar. ¿Cuándo? Y por ejemplo, también mirando, digamos, hacia ahí las tratos más bajos, vamos a empezar a ver que las tabletas y los smartphones bajen de precio. Bueno, yo creo que ya está pasando eso, ¿no? Bueno, ahí tenemos un debate importante con la DIAM porque la ley, la reforma tributaria también eliminó el IVA a esos terminales. Eso hace que la gente se beneficie de mejores precios. Y lo que estamos viendo nada más es que los fabricantes se empiezan a enfocar también en hacer terminales más baratos para estratos bajos. Vamos a estar viviendo ese crecimiento grande en terminales inteligentes para nuevos usuarios también, ¿no? digamos, para que el usuario vaya dando el salto a esos terminales inteligentes. Vamos a estar viendo muchísimo en este año de entrada al mercado de nuevos terminales. Vamos con las últimas preguntas que nos hacen a través de Twitter de arroba la república guión al piso co. Buenos días, ministro. La primera pregunta es de arroba NBA Juanda y dice, ¿en qué consiste la propuesta de televisión abierta mediante satélite? ¿Cómo se clasificará legalmente? Y la otra es de arroba Mauricio Vargas S. Pregunta, ¿el ministerio seguirá apoyando en próximos semestres a los jóvenes que realizarán estudios en carreras de telecomunicaciones? Bueno, el detalle social, ¿cómo funciona? RTBC, que es el operador público de televisión nacional, está cerrando un trato con una compañía de satélites y vamos a utilizar el satélite andino del que tenemos un derecho. Ahora, la capacidad que tenemos en el satélite andino no es suficiente para poner todos los canales de televisión en ese satélite. Tenemos que comprar una capacidad adicional y eso es lo que estamos haciendo con RTBC. Entonces, RTBC compra esa capacidad satelital y RTBC monta todas las señales de los canales de televisión abierta en ese satélite. Ese satélite tiene cobertura en todo el país, en todo el país. Y la gente que quiera tener acceso compra una antenita, que estimamos que esa antena va a estar por el orden de 200 mil pesos con el decodificador y todo. Y con esa antenita en cualquier parte del país, en las fronteras, en la Amazonía, en el Tocó, en cualquier parte, puede bajar la señal sin tener que pagar una mensualidad. Es decir, es una televisión satelitar sin mensualidad, sin tener que pagar todos los meses televisión. Eso consiste la solución de televisión social para llegar, repito, televisión a las zonas más apartadas del país. Entonces, eso es en cómo funciona. Respecto al tema de talento, en el gobierno, Presidente Sandro, es que hemos comentado que más gente estudia los temas de las TIC. Es además una industria donde no hay desempleo. Aquí el que no consigue trabajo es porque no se va a buscar trabajo. Pero aquí la demanda de ingenieros y de técnicos, de programadores es impresionante. Inclusive la industria nos está proponiendo que abramos las puertas y traigamos gente ahora, por ejemplo, la crisis española, que traigamos ingenieros españoles porque no, la industria no da abasto con la demanda. Pero a nosotros nos interesa que los colombianos se capaciten. Luego tenemos todo un gran plan que se llama Talento Digital que seguiremos promocionando. Mañana abriremos una nueva convocatoria. El gobierno nacional a través del ICETEX le financia los estudios al que quiera estudiar cualquier carrera técnica o tecnológica que tenga que ver con las TIC. Es un préstamo, pero el préstamo se condona súper fácil. Y es que la persona tiene que terminar los estudios y es apenas lógico. Un papá cuando le dice al hijo, oiga, vaya a estudiar, pues lo que espera al menos es que el hijo vuelva con el cartón. Y la segunda obligación es que haga una aplicación para alguna entidad del Estado, para una escuela, para un centro de salud, para una alcaldía. Y con esas dos condiciones se le perdona totalmente la deuda. Entonces vamos a seguir financiando esto. Este año le vamos a poner más plata. El año pasado financiamos, estamos financiando la carrera a miles de profesionales. Más que la plata para profesionales, el primer proyecto se nos acabó. Y ahora seguimos con técnicos y tecnólogos. ¿Qué es lo que el país más necesita? Técnicos y tecnólogos. Entonces vamos a seguir, sí, efectivamente promocionando el desarrollo de aplicaciones. En estos días además hacemos una convocatoria para que a través de los municipios haya más desarrollo de talento en programación de las nuevas aplicaciones. En BlackBerry 10, en iOS de Apple, en Android de Google, en SAP Mobile, en todas estas nuevas aplicaciones estamos financiando la certificación de gente en estas nuevas plataformas. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la República y esperamos tenerlo nuevamente por acá. Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente que nos está siguiendo por la página web de la República y por las redes sociales. Y bueno, esperamos estar aquí a que profundicemos algunos de estos temas que son muy interesantes. Muchas gracias. Gracias.